Hola, ¿qué tal amigos? Soy el presidente López Obrador exhibió la mezquindad, la politiquería de los gobernadores panistas, sobre todo en un tema tan sensible como es el de la seguridad. Si bien se había hablado de que no querían ir a estos encuentros de seguridad, las mesas de coordinación, finalmente se logró platicar con ellos, pero aún así, llegando y asistiendo, simple y sencillamente se han dedicado a manejar, para beneficio personal, la información que ahí se les presenta. De esto vamos a platicar el día de hoy, cómo es lo que, o qué es lo que se denunció por parte del presidente, la reacción del propio Javier Corral, que truena, le explota la cabeza, y bueno, hay muchas cosas más, así que gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, y vamos a iniciar este tema, pues con un breve contexto, Javier Corral en las últimas horas había anunciado, o más bien, denunciado, que le habían dado el portazo allá en la zona militar, en el estado de Chihuahua, ya no lo quieren ver a él, ni a sus funcionarios en las reuniones de la mesa de seguridad. Javier Corral señaló que, bueno, esto era una falta de coordinación, que prácticamente Chihuahua se iba a quedar a la deriva en materia de seguridad, porque no iban a darse estas mesas de coordinación, o bueno, ya no iban a trabajar con el gobierno del estado. Oye, el presidente López Obrador habló sobre este tema, pero hizo esta revelación muy importante, cómo el gobernador panista utilizaba información de seguridad nacional aplicada en Chihuahua para beneficio político, para beneficio personal. Algo que es terrible, por lo sensible de esta información. Vamos a escuchar. Tenemos que definir posturas, cómo vamos a estar tratando asuntos de interés nacional cuando tenemos la oposición al interior. Cuando se está conspirando en estas reuniones, toda la información que se daba a conocer de inmediato la sabían los dirigentes de este partido. Entonces, así no. Las presas, y eso se tiene que saber, son sitios estratégicos que tienen que ser resguardados. Entonces, cuando empiezan a plantear de que se salga la Guardia Nacional, ¿quién va a cuidar las presas? Es como las refinerías, como los puertos. Además, lo hemos visto aquí, no se puede violar la Constitución buscando hacer justicia por propia mano. A ver, vamos de nuevo a poner el artículo 17. ¿Cómo es que toman la presa? Y además, hay destrozos y se afecta la hidroeléctrica. Bueno, lo que señala el presidente sobre esto que ocurre allá en el estado de Chihuahua, porque ya la estrategia del propio Corral, que es la que anuncia en las últimas horas, es que Chihuahua ya no va a dar prácticamente una gota de líquido. Tienen que pedírselo a los otros estados. Los otros estados, en una estrategia perversa, como en el caso de Tamaulipas, con cabeza de vaca, también dijeron que ellos no van a dar nada, y lo que están buscando es tratar de encerrar entre varios gobernadores al presidente, porque son cuatro estados que se ven afectados por este tratado internacional. Sin embargo, ahí está esta revelación, y sobre todo aquí lo preocupante, o lo que yo me vino a la cabeza, cuando hablaba de todo esto, me imaginaba yo, por ejemplo, otro caso, como en Guanajuato, donde Diego Sinué tiene este fiscal cuestionado por parte de las propias autoridades, y también otras autoridades de aquella entidad de que están cuestionadas por la Guardia Nacional y el gobierno federal, que reciben esta información sensible, imagínense a quién se la llevan. Es muy preocupante que exista este filtro de información de las autoridades estatales por intereses políticos, para responder a estos grupos, a los cárteles con los que tienen negociaciones. Esto es lo que realmente también ha dificultado el trabajo del gobierno federal en diferentes entidades, y obviamente con los gobernadores que andan presumiendo que ellos son los mandamases en sus estados, y además los principales responsables, pero a la hora de los golpes, finalmente ellos no quieren, no quieren entrarle. Bueno, Javier Corral responde a estos señalamientos que hace el presidente, y bueno, pues realmente se enojó mucho porque sí lo dejó exhibido como tal. Dice, a mí no me van a intimidar ni a mantener callado en una entrevista que dio con Ciro Gómez Leiva, señaló que el presidente está generando una interpretación contraria a lo que es el conflicto. Dice, a sus colaboradores el presidente les pide obediencia ciega, y a los gobernadores los quiere sometidos, dijo Corral, callados, nunca acepta su responsabilidad, y siempre busca un culpable en otro lado donde no no donde lo debiera encontrar. Quiere sometido a los gobernadores o humillados, y con nosotros se va a topar con pared. Le responde, a otro los podrá intimidar, a otro los podrá asustar, quizás porque tienes faltas vulnerables, en mi caso te lo puede decir, el presidente se está equivocando. A mí no me van a intimidar ni me van a mantener callado, nosotros vamos a responder con respeto, pero con firmeza. Acuérdense ustedes que también ya el presidente pidió una investigación y no sabemos si ya la está realizando la Fiscalía General de la República en contra de todos los políticos, los intereses que están detrás de esta movilización en la presa La Boquilla. Ya se denunció cómo hay políticos del PRI, ya se denunció cómo hay políticos sobre todo del PAN, y aunque los PRIistas se están haciendo a un lado, los panistas siguen manipulando a las personas en la presa. Insisto, ellos no quieren ya soltar una sola gota de agua, esa es la estrategia en el estado de Chihuahua. Bueno, señaló, dijo Corral, que no es fácil ponerse de acuerdo con el gobierno federal porque el presidente está acostumbrado a descalificar a cualquiera que le diga no o se oponga a sus puntos de vista. Todo el que no está con él, está contra él, es traidor, es hipócrita, es corrupto, etcétera, dijo Corral. El país no se puede conducir con ese temperamento, el presidente necesita darse una pausa para pensar qué está haciendo y acercarse a la realidad. Asegura el propio Corral, quien, bueno, él realmente fue el que inició todo este desencuentro ya formal en la mesa de seguridad porque él fue el primero que vetó a un funcionario federal del gobierno federal de Palacio Nacional en estas mesas de seguridad. Resulta que mientras él denunciaba a Javier Corral que lo habían sacado ya de esta mesa de coordinación, él mismo había vetado a lo que conocemos como el superdelegado de estas mesas, de estos encuentros, obviamente afectando la coordinación que tanto pide tener justamente con el gobierno federal. Esto lo denunció el propio superdelegado y también uno de los senadores por Morena Cruz, Pérez Cuellar, del estado de Chihuahua. Mire, presidente, ser cierto lo que comenta el senador Madero, y estoy de acuerdo que lo revise la Junta de Coordinación Política, tiene un antecedente. Previo a que esta decisión que él dice se tomó, el gobierno del estado de Chihuahua le negó la entrada a las reuniones de seguridad, de coordinación, al delegado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, porque el delegado tuvo una expresión de desacuerdo con el gobierno del estado en uso de la libertad de expresión, la represalia que tomó el gobernador y el secretario general de gobierno fue negarle la entrada a las reuniones de seguridad. Entonces, pues, no dejaron otra alternativa más que esta que seguramente esta decisión que se habla que se tomó por haberle negado la entrada al delegado, al representante del gobierno federal en Chihuahua. Ojalá que haya un diálogo, pero hay que decirlo, quien empezó con este conflicto fue el gobierno estatal al negarle al delegado la entrada a la reunión de seguridad. Porque así son los gobernadores, se dicen y se presumen como los grandes mandamases en sus entidades, pero cuando aparecen los problemas, lo primero que hacen es echarle la culpa al gobierno federal. Lo mismo acaba de suceder en el estado de Michoacán, donde cuando se atrasan en el pago van y dicen, ¿sabes qué? Es que es culpa del gobierno federal. Ve y manifiéstate en instalaciones del gobierno federal como las vías del ferrocarril, que son justamente de la jurisdicción del gobierno de la república, y entonces cuando dice el gobierno, pues que no es mi problema, y empieza a darse la información necesaria, ahí es donde reaccionan. Tuvo que salir Silvano Orioles a desactivar lo que él mismo empujó con los maestros allí en Michoacán, y ahora lo que se espera es que suceda exactamente lo mismo en el estado de Chihuahua, solo que Javier Corral no quiere, porque saben que están a punto de perder la entidad. Gustavo Madero, el panista, ex dirigente del pan, quiere ser candidato, quiere ser gobernador, y sabe, sabe que las cosas no pintan bien en el norte del país, en aquel territorio. Y así las cosas en este último encuentro, y que sobre todo sentará el presidente con el resto de los gobernadores, porque también con ellos, o varios de ellos, también hay mucha inconformidad en estas mesas de seguridad, mala relación, que ellos mismos han sembrado, ojo, con las fuerzas armadas, que son las que están ahí presentes, junto con la Guardia Nacional en estas mesas de seguridad. No es con el presidente, es justamente con ellos, con los que también están buscando enfrentarse, y esa es una apuesta, una apuesta que deben de reconsiderar. Bien amigos, pues es todo, gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban a este canal, y de paso también si pueden aún mejor compartir esta información. Y nos vemos, nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.